Que el bandit El bandit El bandit No sé No sé A ver El bandit No sé si yo No voy con el bandit ¿Ese es intensivo? Jajaja No, tú con el balde, estas cosas fáciles por favor Ándale Este es uno de los que viste bastante, me he volcado por todas Te lo di Te lo di con mucho monstruo No, 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 ya vengale ¿Tú pones ruta? No sé, no, ¿verdad? Eh, 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 WTF? Creo que tenemos que subir, ¿eh? Es que no son ruedas Hay una subida de... ¿Son para barro? ¿Y hay una subida de asfalto? No lo subo No, no tenemos que subir, tenemos... Mira, abro el mapa y es... Tenemos una parada aquí a su frente del puente Y toda la tierra Es una cabaña Que es por... Y... Pero... No, por esa ruta no, no se puede ir Bueno, tal vez sí Pero tenemos que meternos mucho al agua Y si hay una ruta por el agua Eh... Es fácil Ahora que... Si tiene el costo para el agua, ahí tiene que pasar Y si no va... Ahí va a quedar tu... tu balde Nooo... Nooo... El problema no me importa el camión, el problema de... De la cabaña fluctuando... Puerta mantle... Laλ300 Una consulina esta... Con calma, con calma... Con calma... deja que te vuelte bueno, malo, malo no es, eh tu voz como si nadie, yo estoy batallando no, no, es que malo pero... me gusta me gusta espérame que ya me quede ah no, avanza, avanza, no hay pena gritas algo espero que se me gana mi cara es, se que los Boron no sirven para el agua bueno, en el que... вроде als el mas agujito de los Boron yo creo, no ah ah ahí tenemos los caballos Si Si pero me dejas el camino hecho mierda Si 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 Ya vete, youtube.. Oh, what the fuck bruh No ven, tiros, edito brooo A no se pasa No, vuelvo, vuelvo, cortame Mmm, voy a tener que volver con un camión, un gruado Nooo, que brinda ¿Por qué no Joltz quiere esa pobre mía? ¿Eh? Eh, sí, ¿qué? ¿Me intento o no? ¿Qué intentas, qué? Con mancar, pero te vuelvo Ah, pero yo llevo el camión a... El taller No, o sea, de que me podías dar vuelta, podías darme vuelta ¿Qué es el problema? El problema... El problema era la... La vuelta, el problema era la carga Yo no me acuerdo si yo recataba El camión es por el carácter El problema está serio, es por el problema Ya lo llevo, ya No, 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 no No tarda más de cinco minutos en llegar Sí, bueno Estaba llamando a salir Me vas a olvidar porque llevo uno de tus camiones favoritos Sí, pero esta porquería, me acordé que no tiene para agua, para que pereja El único borón que tiene para profundidades profundas es el... El borón el más grande Ahí creo Fue el otro Y el que traigo de chiquitito no... no tiene No 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 Igual no tiene que conseguir sus juguetes, está claro. Dale, a ver si te da vuelta de nuevo. No, creo que el Voron y el Grad no sirven para nada, este mínimo pasa un poco más rápido el agua. ¿Vos a usar los cambios bajos para el agua? ¿Y el bloqueo diferencial y todo eso? Sí. Bueno, algunos los tiene que usar vos cuando está en el barro. Si no los usas, pues no se quedan. Y algunos ni con eso pasa. Me pasa que de repente... Como nos pasó con el... En mi mandra que la llanta se queda como que... Una llanta siempre se queda como que pegada al suelo. Y no sale. Es como que nada. Me pasa de que se despegue. Tengo una llanta de robo en el agua. Es como que se le fue a la escala de la robo en el barro. Es como que es que está cerrado. Me uno acaba de mirar. ¿No me acaba de mirar, me tengo un montón de robo en el barro. Por ejemplo... No te voy a ver si este camino pasa. No, parece que no tiene mucha fuerza. Para andar en el agua, nos ayuda a la corriente, es liviana. Demasiado diría yo. Algunos camiones pasas por debajo de lo que son gasodudos. De hecho el borón, digo el borón, en los dos ASOPS casi les puede llegar el agua al techo, no les pasa nada. No, no me cuoreo, no me envenen ya cuoreo. No, 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 no. Bueno, yo voy a tener que cargar esta cosa. No, 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 no. Ya. Y Witha Govania Staura. por su apariencia de Andy pareciera que es super acuatico y anfibio y respira por todos lados pero pues no WTF le estoy haciendo dañar el motor por el agua? eh me estas llevando el agua tenes que ahi esta después si las camiones livianas ahi mucho no te fuiste todo derecho verdad por aca? si hay un par de esquinitos ahi con rocas que si me las pisas bien te das vuelta ya las estoy mirando WTF estas dos vueltitas son al infierno nooo no pero si pasas rapido ahi adios carga adios camion si eso si me pregunto que en realidad estas maderas aguantan cañones? si falta en la que yo pueda ver si vos marcas el mapa vos con un color y yo con otro no habia bien ya estas montaquería bien mira no habia bien no habia bien no habia bien es un par de esquinitos no habia bien que no habia bien si te la maquina no habia bien en el segundo lugar no hay nada si no me tardan nada la otra la otra está haciendo el mismo tiempo ok pero igual hombre tengo un palo a la otra No sé, yo te voy siguiéndote. No. Sí, de aquí vamos bien teníamos que cruzar de aquí hacia la derecha, ¿no? No, no teníamos que cruzar. Sí. No, pero no, pero no. No, ¿y el puente está acá? No, pero vamos. No necesitamos. Sí. A ver que sí. A ver que sí. A ver que sí. Por acá. Aquí está el puente que te desgira. Espera, esperate que si no me voy. Espera. WTF. Me tengo todo en la pantalla con esa clase. WTF. Me tengo todo en la pantalla con ese claxe, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Cómo caí adentro? ¿Puedes quítate para descargar? Putafagra No No, es un chip ¿Y esto cómo va a entrar aquí, eh? Sí, va a entrar, mira, por no verlo ¡Joder, puta! Y dorme su camión, pero... Quítate, quítate la verga Te estoy preguntando cómo... Verga, vamos a meter esto ahí adentro No, mira, no Bueno... Ahí... ¿A ti te gustan las cosas? Te... te lo dejo, bro ¿Qué es lo que tú? Pues, el travesante es el mismo ¡Suscríbete a mi camión! ¡No, no, no! Ahora, tengo que hacer de buen texto Tenía razón No, 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 no... ¡Papadre! Tú eres el proexpert Pecho plateado de aquí, eh Tampoco de ahí ¡No! Yeah, what the fuck? No, it's a lie, it's a lie. It's 9 liters. Claro, yo estoy tomando en cuenta en llegar aquí al punto no, en que nos íbamos a ver como una grúa está haciendo malabares. Más ahí, un poquito más de gasolina. Tienes que contar con los pasos. Me desperdí. Al menos tenemos más. Ya que estás ahí, empujando. ¿Y cómo empujar si te disto la gasolina? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. y va a correr en tu espalda ¿por qué no atreven la misión? ¿ya las entregamos bro? ¡ya las entregamos! ¡ah no! si quieres se la instalamos, es más se la amueblamos si quieres vuelo en ese ahí está, sí, maldónde listo, tiene que tener paquín te voy a recontrar mil putos y ahora sí, a rescatar camiones ¿quieres ir a la demás? ¿si no? o quieres ir a tu mundo? por mí, ¿cómo se? no, no es el mundo